Bueno, la verdad que estoy muy contento. Y estaba pensando... Uy, perdón. Estaba pensando que... Perdón que tengo que hacer algo. Estaba pensando que cómo pasa el tiempo. Hoy pasa rapidísimo. Parece que fue ayer y hoy ya estoy un viejo. Tengo 38 años, ya estoy para el otro lado. O sea, no puedo amar al fútbol, doy pena allá en el fútbol. Y era ayer parecía. Pero ya pasó el tiempo y bueno... Y ahora le toca a ellos. Y bueno, ahora le toca a ellos. Bautizarse, tomar este paso, identificarse con Cristo. Que es lo que vimos acá y escuchamos de ellos. Que se bautizaban y que reconocían la obra de Cristo en sus vidas. Reconocían a Jesús como suficiente Salvador. Y que eso es lo que querían mostrarles a cada uno de nosotros. Así que qué bueno que esta mañana podemos ser testigos de la obra que Cristo hace y hizo en sus vidas. Perdón. Uy. Uy. Perdón. Se me acabaron los fósforos. Perdón. Tengo algo que hacer con los fósforos, pero la verdad que los puse acá, los prendí y se me consumieron. ¿Sí? ¿Saben qué quiero hablar en esta mañana? Acerca de nuestra vida. Que nuestra vida se nos consuma. ¿Sí? Se nos consuma. Nuestra vida. Nuestra vida. Arranca cuando nacemos y cuando nos queremos dar cuenta, ya tengo tres hijos, estoy casado, ya estamos. ¿Viste? Pero en nuestra cabeza decimos, soy joven. ¿Sí? No. Todavía soy muy joven. Y vas a la cancha y ya te das cuenta que no. Te das la cancha y ahí sí te das cuenta. La verdad que no soy joven para nada. ¿Sí? Pero en nuestra cabeza a veces parece que sí. Lo te hubiera contado con los muchachos que siempre decimos, tu cabeza va a una velocidad cuando vas a jugar fútbol, pero tu cuerpo reacciona de otro, ¿no? Tu cuerpo te está diciendo que ya está. Ya está. Ya tenés una edad avanzada, ya estás viejo, no te cumplí bien. ¿Sí? Y así que nuestra vida se nos consume. De esto vamos a hablar en esta mañana. Por eso les animo a poder prestar atención y a escuchar estos consejos que no se los voy a dar yo, se los va a dar la palabra de Dios. ¿Sí? En Efesios capítulo 5, versículo 17, 15 al 17. ¿Quién me puede leer fuerte lo que dice ahí? Es un versículo que ya conocemos. Acá le vamos a pedir a Beto que está adelante y tiene algo fuerte. Mirad pues con diligencias como antes, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cual sea la voluntad del Señor. ¿Sí? Muy bien. Siguiendo un poco la idea de la campaña, de la serie que estamos haciendo, ¿sí? De cómo andamos, el camino en que tomamos y el camino que Dios quiere que nosotros tomemos, ¿sí? Vamos a ver en esta noche que nuestra vida se nos consume. Cada vez que van pasando los días, los meses, los años de nuestra vida, se va consumiendo. ¿Sí? Y como el fósforo. ¿Sí? Una vez que lo prendí, ya después no puedo volver atrás. ¿Sí? Ya está, se va consumiendo y después no puedo volver a prendecenderlo. Se consumió. ¿Sí? Y esas son oportunidades que se van consumiendo. Y una vez que se terminó el fósforo, ya está. Se me acabaron esas oportunidades. Entonces, así es nuestra vida y se nos consume. Por eso, en esta mañana, de parte del apóstol Pablo, vamos a recibir cuatro consejos. Cuatro consejos que debemos tomar. ¿Sí? Cuatro consejos que debemos tomar para entender que nuestra vida se nos consume. ¿Sí? Nuestra vida se nos consume. ¿Y qué son los consejos que tenemos que tomar? En primer lugar está en el versículo, en el versículo 15. Dice, el versículo 15. Mirá, pues, con diligencia cómo andes. Mirá, pues, con diligencia cómo andes. ¿Cuál es el primer consejo? A ver, digámoslo ustedes. Mirá. ¿Sí? Y el consejo que vamos a tomar es evaluar tu andar. Tenemos que evaluar. Él dice, miren con diligencia cómo andan. Miren cómo andan. Evalúen. Fíjense cómo se están conduciendo. Vimos la semana pasada que era el andar. ¿Se acuerdan? ¿Qué era el andar? ¿Qué representaba el andar? Hay una palabra que Leo explicó ahí. El caminar. ¿Se acuerdan? Habla acerca de nuestra vida. Esto es una ilustración. Una figura literaria para hablarnos a nosotros acerca de la vida cristiana. La vida. ¿Sí? El andar. El caminar. ¿Sí? Ahora, nuestra vida, nuestro caminar, se va consumiendo día a día. El apóstol Pablo nos va a dejar este consejo. ¿Sí? Es importantísimo que nosotros prestemos mucha atención. Y hagamos caso a este consejo que dice, mirar diligentemente. ¿Cómo andáis? Tenemos que prestar atención. Y el primer consejo es que evaluemos nuestra vida. ¿Sí? Que evaluemos cómo estamos andando. Es necesario. Realmente es muy indispensable evaluar cómo estamos manejándonos. A mí me encanta evaluar. ¿Sí? ¿A quién no le gusta evaluar? A ver. Llega a fin de año y decís, bueno, a ver, este año cómo me fue. ¿Sí? O estás en el trabajo y tenés una actividad y decís, ¿cómo me estoy comportando en mi trabajo? ¿Qué tal me está yendo? Es buenísimo evaluar. ¿Sí? Me encanta poder hacer eso. Pero, ¿saben qué? Para poder evaluar cómo me está yendo en nuestra vida, cómo estoy andando, ¿sí? Tengo que tener definido algo. ¿Qué es? ¿A dónde quiero llegar? ¿Sí? Yo puedo caminar sin querer ir a ningún lado. Entonces, ¿cómo puedo evaluar? ¿Se entiende lo que digo? Vamos de vuelta. Yo puedo empezar a caminar. Salgo de ahí sin un rumbo fijo. ¿Sí? Salgo, salgo y entro a caminar. Después de una hora, digo, bien, caminé, ¿eh? Ahora, ¿cómo sé si caminé bien, si voy a llegar a algún lado? Porque caminé sin rumbo. Para poder evaluarme, necesito saber a dónde voy a llegar. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 2? Leo lo compartió la semana pasada, hablando acerca del andar. Porque en esta evaluación uno tiene que preguntarse, bueno, pero ¿cómo estoy andando? Y no sé, estoy andando, estoy viviendo la vida. ¿Sí? Vengo a la iglesia los domingos, pero ¿cómo estoy andando? ¿Cómo dice la palabra de Dios que tengo que andar? Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, que el que dice que permanece en él, ¿qué debe hacer? Debe andar como él anduvo. Entonces, ¿quién es mi parámetro? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es el lugar a donde tengo que llevar en este andar que tengo en la vida? Bueno, tengo que andar como Cristo anduvo en esta tierra. Ese tiene que ser mi parámetro. Ese tiene que ser mi guía para poder evaluar cómo está ahí andando. Ah, ahora es la pregunta para nosotros. Y esta pregunta es personal. ¿Cómo estás andando? ¿Estás andando como Cristo anduvo en la tierra o no? Bueno, yo vengo los domingos. ¿Eso significa andar como Cristo que estuvo en la tierra? Bueno, de vez en cuando oro y leo la Biblia. ¿Eso significa andar como Cristo anduvo? ¿Sabes qué? Hay una palabra acá importante que dice así, la palabra diligencia. Porque no dice solamente mirar, evaluar, sino que dice mirar cómo, con diligencia. Esta palabra diligencia, cuando yo la leía por primera vez, diligencia para mí era algo rápido. ¿Sí? Como que estuviera apurado. Pero ¿sabes qué significado? No tiene nada que ver con la velocidad. Sino que dice mirar exactamente, perfectamente y exigentemente. Esta es la definición. ¿Sí? Exactamente, minuciosamente. De esa forma tenemos que evaluarnos. No, pero yo estoy bien. Vamos a hacer una mirada para atrás de mi vida, de cómo estoy andando, y puedo decir, no, más o menos estoy bien. No. Ese no es el consejo. El consejo es que evalúes precisamente cada área de tu vida. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu santidad? ¿Cómo está tu amor hacia los perdidos? ¿A quién le predicaste esta semana? Debe andar como Él anduvo. Mirar minuciosamente, evaluemos nuestra vida para ver en qué situación estamos, cómo estamos parados y cómo estamos andando en la vida. Dice este versículo, Filipenses capítulo 2, versículo 16. Ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni que en vano he trabajado. Palabra del apóstol Pablo al Filipense. Y le dice que en el día de Cristo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. ¿Te imaginás ese día? Nuestra vida se va consumiendo. Va pasando rápido. Cuando nos queremos acordar, tengo 38 años. Ahora, nuestra vida va pasando. ¿Te imaginás ese día? El día de Cristo. Y dice Pablo, para que en el día de Cristo yo me pueda gloriar de que no he corrido en vano. Otro cuadro que el apóstol hace, no solamente andar y caminar en la vida cristiana, sino que es como una carrera. Y él dice que no anduve en esta tierra en vano. ¿Qué significa la palabra vano? Vacío. Para nada. Corrí, hice, hice, pensé que estaba haciendo lo correcto, pensé que estaba viviendo bien, pero llegué al día de Cristo y me di cuenta que en realidad no hice nada. En realidad fue todo en vano eso que estaba haciendo. En realidad en mi vida me dediqué a hacer cosas que no tenían alcance en el celestial. Y mi vida se fue en cosas vanas. ¿Saben quién habla de esto? Salomón. Salomón en Eclesiasté capítulo 2. Seguramente tienen sus Biblias ahí. Vamos a abrir en Eclesiasté capítulo 2. Sus Biblias, sus aplicaciones o lo que tengan ahí. Vamos a abrir en Eclesiasté capítulo 2. Eclesiasté capítulo 2, versículo 1, dice, Dije yo en mi corazón, ve ahora, ve ahora, probarás la alegría y gozarás el bien. Mas sea aquí, esto también es vanidad. Está hablando Salomón, el rey de Israel, que tenía toda la sabiduría, que tenía todas las posesiones, que amontonó un montón de ejércitos, que tenía un montón de cosas. Podríamos decirlo a nuestros ojos, una vida realizada. Todo lo que quisiéramos tener, lo tenía Salomón. Y dice, dije en mi corazón, ve ahora, probarás la alegría y gozarás el bien. Mas sea aquí, esto también era vanidad, era vacío. Dar rienda suelta a la felicidad. No, la vida es para vivirla, es para disfrutarla. Sabés que se da cuenta él, que termina su vida, y la vida que él pensaba que era para disfrutarla, es una vida vacía. Está vacía su vida. Dice, es vanidad. Pero también dice, y a la risa dije, estás loca. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Puse en mi corazón, agasajar a mi carne con vino, y anduviese mi corazón en sabiduría mientras iba tras desvarío. Hasta ver cuál es el dicho de los hijos de los hombres. Porque es afán debajo del cielo todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Y así va a empezar a ser esta lista. ¿Sí? Me gustaría que con su versión, con la versión Reina Valera... Diego, ¿me la ves? ¿Tenés Reina Valera ahí? Capítulo 2, versículo 13. Dice, propuse mi corazón, agasajar mi carne con vino, y calduríse mi corazón en sabiduría. Con pretensión de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres. En el cuarzo que parán debajo del cielo todos los días de su vida. Seguimos, por favor. Engrandecí mis obras, edificé para mí, casa. Planté para mí, guindos. Me hice huertos y jardines. Y planté en ellos árboles de todo mundo. Muy bien. Hasta ahí. Ahora tengo que leer uno más. Hice todo lo que quise. Planté viña, hice un huerto, preparé. Me anticipé a la jugada y dije, voy a hacer todo, voy a hacer un... Todo lo que quiso lo hizo él. Pero fíjense que llega al fin de su vida, versículo 11. ¿Podés leer, Diego? Mire, John, luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlo. Tiene aquí toda la maldad y aflicción de espíritu. Y sin provecho debajo del cielo. Todo lo que había hecho, trabajado, todo lo que había apuntado, todo lo que había hecho en la vida, no sólo para tener posesiones, sino también que tenía mucho conocimiento y investigaba y sabía y su conocimiento también dice que era vano, era vacío, pero también dice que vivió la vida con felicidad. Dice, me voy a gozar, a alegrar, voy a tomar vino, voy a alegrarme, porque para eso es la vida, para disfrutarla. Pero se dio cuenta al final de su vida que eso es vacío, que su vida estaba vacía, porque anduvo en la vida tras cosas que no tenía que estar andando. Cuando termina su vida, se da cuenta que su vida era vacía y su vida ya sabía que su vida. El primer consejo que nosotros tenemos que tomar en esta mañana es evaluar nuestra vida, evaluar a nosotros mismos y ver cómo estamos andando. Cómo estamos andando. ¿Quién es la pauta? ¿Quién es el patrón? ¿A quién tengo que seguir? ¿Cómo se hay que evaluar? Debe andar como el anduve. Debemos andar como Cristo. ¿Cómo está mi andar? ¿Cómo está mi vida cristiana? Pero vamos a seguir, si no, tenemos. El segundo punto dice, haz los cambios. La segunda parte del versículo 15 dice, no como necios, sino como sabios. ¿Sí? No como necios, sino como sabios. ¿Saben qué? Hay una característica de la persona necia. La vamos a ver acá. Romanos capítulo 1. Bien. Ahí lo tienen en la pantalla, no se ve mucho, por eso búsquenlo. Dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Quise poner este versículo acá porque da una característica acerca del necio. Acuérdense. Decía que debemos andar, mirar cómo andar, y no tenemos que andar como quiénes, como los necios. ¿Sí? Y este versículo da una característica acerca del necio. ¿Cuál es la característica? ¿Saben? Dice este versículo que ellos vieron a Dios. Ellos conocieron a Dios, Dios se le manifestó, lo pudieron ver, pero sin embargo, ¿qué hicieron? No, está bien, yo no quiero querer a Dios. Dice el salmista, dijo el necio en su corazón, ¿qué cosa? No es Dios. Eso dice el necio en su corazón. ¿Sabés qué hace el necio? Ve y dice, no importa, yo me quiero quedar así. ¿Le están avisando que hay una condenación? ¿Le están avisando que si se mueren se van a ir al infierno? No importa, yo me quiero quedar así. ¿Sabés qué hace el necio? Por más que vea lo que tiene que hacer, no lo hace. Por más que vea lo que tiene que hacer, por más que vea a Dios, él dice, no, Dios, a veces nosotros podemos tener nuestro camino y podemos andar como necios, viendo lo que tenemos que hacer. Y quizás evaluamos nuestra vida, el consejo número uno. Evaluamos nuestra vida y damos cuenta que, la verdad que no estoy andando como Cristo anduvo, la verdad que hay cosas que tengo que cambiar en mi vida, pero nos comportamos como necios y no hacemos los cambios que hay que hacer en nuestra vida. No hacemos los cambios que hay que hacer en nuestra vida. ¿Sabés qué? Esta es una característica... El necio dice... ¿Se acuerdan de ese versículo que dice? El avisado, ¿qué hace? Ve el mal y se esconde. Más los simples, una palabra que también el proverbio usa para hablar de los necios, más los simples, pasan y reciben el daño. El avisado ve y dice, no, ya me dijeron que por ahí no voy a pasar. Pero los simples, los necios, no importa, yo voy a pasar igual. Pasan igual. Ahora nosotros vemos muchas veces las cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Evaluamos nuestra vida y decimos, no estoy andando como Cristo anduvo. Yo tengo que mejorar mi tiempo con Dios. Tengo que mejorar mi amor por las personas. Pero no hago los cambios que tengo que hacer en mi vida. Entonces el segundo consejo es, haz los cambios que tengas que hacer en nuestra vida. Evaluemos, sí, perfecto. Vamos a evaluar, nos gusta evaluar. Pero después tengo que hacer los cambios que tengo que hacer en mi vida. Tengo que cambiar. Vamos a buscar Proverbios, capítulo 13. Proverbios, capítulo 13. Versículo 19 dice, el deseo cumplido rebosija el alma. Pero el apartarse del mal es abominación al necio. ¿Ves? El necio no quiere apartarse del mal. Es abominación para él. Proverbios 26, 11. Como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio. Vuelve a repetir su necedad. Sabe que es lo que está haciendo mal. Pero sin embargo el necio no hace los cambios que tiene que hacer en su vida. Y lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer. ¿Se entiende? El necio vuelve a hacer. Evaluamos nuestra vida. Nos damos cuenta que hay cosas que no estamos haciendo bien. Que nuestra vida se está yendo por cosas vanas. Que no estoy andando como Cristo anduvo. Como tengo que andar. Me doy cuenta. Pero sin embargo no hago los cambios que tengo que hacer en mi vida. El segundo consejo es, haz los cambios que tengas que hacer en tu vida. Pero, vamos a avanzar. Número 3. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y el tercer consejo es, invierte el tiempo. Invierte el tiempo. Hay dos palabras acá que me gustaría ver con ustedes. Dice, la primera es tiempo. Saben que en el Nuevo Testamento se usan en el griego dos palabras diferentes para decir tiempo. Una palabra es cronos. Que no es la que figura en este lugar, en este pasaje. Cronos significa de donde viene la palabra cronómetro. Significa la medida del tiempo. Los segundos, los minutos, los días, las meses, los años. Cuando la Biblia hace referencia a un espacio de tiempo medido, habla acerca de cronos. Pero cuando la Biblia usa esta palabra, que significa kairos, como en este lugar. La palabra quiere decir oportunidad. Momento. Es un momento de un tiempo determinado. No es todo un espacio de tiempo de toda la vida, sino que es un momento. Es una oportunidad. Es una ocasión. Y en este lugar, en Efesios capítulo 5, dice kairos. Oportunidad. Aprovechando, ¿qué cosa? La oportunidad. La oportunidad que tenés hoy. Aprovechando la oportunidad que tenés hoy. Y la segunda palabra que quería era aprovechando. La palabra aprovechando, en el original dice, es saborazo. Es una palabra que por ahí conocemos. ¿Sí? En soteriología se nombra mucho porque es lo que Cristo hizo por nosotros, que nos redimió. Él compró, ¿sí? Nos compró del mercado de esclavos y nos sacó fuera, nos liberó del mercado de esclavos. Esa es la palabra que usó aquí. ¿Sí? Es saborazo. ¿Sí? Comprar, pagar. ¿Sí? Entonces, el versículo está diciendo, comprando bien, comprando el tiempo y las oportunidades. Por eso puse esa palabra. Invirtiendo el tiempo. ¿Sabes qué? ¿A quién le gusta despilfarrar plata? A todos. ¿Tenemos para despilfarrar? No. No tenemos para despilfarrar. Ir y comprarse todo. Vas a la tienda y decís, bueno, a ver qué me puedo comprar. Bueno, este mes me alcanza para comprarme algo esto. O bueno, tengo que seguir ahorrando. ¿Sí? Queremos invertir nuestro dinero en el lugar correcto, ¿sí? Queremos comprar la mejor oferta. Estamos atrás de las ofertas. Estamos atrás. Porque queremos invertir bien nuestro dinero. Perdón. ¿Por qué queremos invertir bien nuestro dinero? ¿Por qué? Porque hay poco. Bien. ¿Y por qué más? Porque queremos ganar. Y porque cuesta conseguirlo. ¿Sí? Cuesta conseguirlo. ¿Vas a comprar algo, una zapatilla? 5.000 pesos. ¿Y sabés cuánto tuve que trabajar para ganar 5.000 pesos? ¿No? Ahora, tenemos que tratar de invertir. No, 5.000 pesos no. Vamos a la de 1.200. Vamos por ahí, ¿no? Por ese lado, a la de 700 si podemos. ¿Sí? Porque quiero invertir bien. ¿Por qué? Porque me cuesta conseguirlo. ¿Y qué? Pero si yo invierto eso, esa plata ahí, me costó conseguirla. ¿Qué pasa? Yo sigo trabajando durante el mes y ahorro más. Y puedo obtenerlo más. Otra vez. ¿Sabés qué pasa con el tiempo? Lo que gastamos, luego no lo podemos recuperar. El tiempo que consumimos, las oportunidades que perdemos, no vuelven atrás. Dice la palabra de Dios acerca de tres cosas en los proverbios. Que no vuelven atrás. La palabra que sale de la boca. ¿Se acuerdan? Una vez que sale nuestra palabra de la boca, ya no puedo volver atrás. ¿Sí? ¿Sí? Puedo decir, bueno, perdón, pero ya lo dijiste. La palabra que sale de la boca no vuelve atrás. ¿Y qué más? La flecha lanzada. ¿Se acuerdan? El arquero lanza una flecha, una vez que la lanza ya no puede ir a buscarla. Ya está, no puede volver atrás. ¿Y sabés qué otra cosa? Las oportunidades perdidas. Vas a tener nuevas oportunidades, quizás. Si Dios así lo quiere. Pero las oportunidades perdidas no vuelven atrás. No vuelven atrás. Entonces, el consejo es a invertir bien. ¿En dónde estoy invirtiendo mi tiempo? Vamos a buscar un pasaje. En Ecclesiastec, capítulo... Perdón. En Salmos, capítulo 90. Ah, lo tenemos acá. Si lo quieren leer de ahí, lo voy a leer de acá. Dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, tu fuerza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan. Y volamos. Miren lo que dice Salmita. Nuestra vida se pasa. ¿Y qué dice? Y volamos. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a nuestra vida? Nuestra vida es... ¿Qué cosa? Neblina. Neblina es. A la mañana estás, te levantás, pero al instante nuestra vida ya no está más. La neblina se fue. También usa otras ilustraciones en la Biblia acerca de nuestra vida. Y es... La vida es como el humo. El humo está, que está ahí, pero después se desvanece. Se nos fue la vida. Así es nuestra vida. Ahora dice el Salmita. Una oración que le decía a Dios. Enseñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Esta es la oración que debemos tener cada mañana. Dios, enséñame a aprovechar este día. A poder invertir bien todos los minutos de mi día. Porque tenemos un día más. Más. Mañana. No sé. Enseñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Ecclesiastes capítulo 12, versículo 1, versículo muy conocido. Dice, acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud. Antes de que vengan los días malos. Y digas, no tengo en ellos contentamiento. Hoy hay que acordarse del Creador. Hoy tenés que acordarte de Dios. Invertir tu tiempo en las cosas que valen la pena. En lo celestial. Jesús utiliza una ilustración acerca de esto. En donde tenemos que invertir nuestro tiempo. En donde tenemos que invertir nuestra vida. Y hace esto de la inversión. ¿Haceos tesoros en donde? Dice. En los cielos. Allá hay que hacer tesoros. Allá tengo que invertir mi tiempo. Ahí es donde me va a dar rédito. Ahí es donde voy a tener ganancias. No acá en la tierra. Porque acá en la tierra se corrompe, se pudre, se echa a perder. No sirve lo que invierta acá. En donde estás invirtiendo el Creador. En donde estás invirtiendo el Creador. Si hacemos un gráfico de torta. ¿Saben lo que significa el gráfico de torta? Es un círculo donde vas dividiendo. ¿Si? Y adjudicando a cada uno lo que hacemos. Vamos a poner durante el día. Lo podemos hacer así. ¿Qué porción de la torta caería en la inversión que estoy haciendo en lo celestial? ¿Cuál sería el gráfico de mi vida? ¿Tenemos 24 horas? ¿Quién tiene más de 24 horas? A ver otra más. No. Todos tenemos igual. Todos tenemos 24 horas, ¿verdad? Ahora de nuestras 24 horas seguramente dormimos 6, 8. ¿Cuánto tiempo usamos en el almuerzo? ¿Cuánto tiempo usamos para hacer deporte? La pregunta que tenemos que hacernos hoy. ¿Cuánto tiempo invertimos en lo espiritual? ¿Cuánto es el tiempo que invertimos en lo espiritual? ¿Sabes qué? El salvista dice, enséñanos de tal modo apuntar nuestros días. Ayúdanme a aprovechar cada día de mi vida. Ahora, oye, bueno, pero yo lo aprovecho. ¿Si? Un estudio, una carrera. Perfecto. ¿Si? Y no tenés que dejar el estudio una carrera. Tenés que seguir adelante con ese estudio. Bueno, pero yo invierto mi vida en el trabajo. Yo trabajo porque quiero darle algo a mi familia. Está perfecto. Pero ¿cuánto invertimos en lo celestial? ¿Qué significa invertir en lo celestial? ¿Que tengo que estar leyendo la Biblia las 24 horas? ¿Qué significa? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y decir que en cada lugar que vaya, yo tengo que andar como Cristo anduvo. Donde iba Cristo, hablaba acerca de Dios, de su Padre. Hacía cosas buenas y ayudaba a los demás donde iba. ¿Vas al trabajo? Tenés que ayudar a tus compañeros. No, pero vos no sabés cómo me tratan. Tenés que vivir a Cristo. ¿Vas a la escuela? Tenés que ser de testimonio a tus compañeros. Tenés que anunciarles de Cristo. Tenemos que andar como Cristo anduvo. De esa forma vamos a poder invertir bien nuestro tiempo. Pero, un consejo más. Entienden lo que Dios quiere. El versículo dice, entendidos de cual sea la voluntad del Señor. Entienden lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que quiere Dios? Fíjense en los versículos, vamos a mencionarlos nada más. Que siguen, dice, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cáticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De esta forma tenemos que vivir. De esta forma tenemos que conducirnos, tenemos que andar. Eso es lo que están diciendo. ¿Sabés qué dice? Entendé lo que Dios quiere. ¿Y qué Dios quiere? ¿Que estés todo el día encerrado con una Biblia? No. Quiere que disfrutes de la vida que Él te dio, de la libertad que nos dio, porque el pecado ya no mora, no tiene potestad sobre mi vida. La libertad que Él me dio y puede andar la vida cantando y alabando a Dios. Ah, entonces voy toda la vida cantando. Sí. Vamos cantando. ¿Sabés qué va a demostrar eso? La alegría que hay en tu corazón. ¿Qué estás demostrando cuando estás andando? No, no, pero vos no sabés lo que yo paso. No, pero vos no sabés que yo tengo problemas, vos no conocés a mi familia. Y empezamos a pensar que la voluntad de Dios para nuestra vida, es diferente que a los demás. No, pero mirá cómo le va a Beto, lo voy a agarrar a Beto porque lo tengo que acercar. A Beto le va bien, pero yo tengo problemas, yo tengo esto, es bueno que lo sé a mi familia. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? La voluntad de Dios para mí es que ya la pase mal, que ya sufra y que... No. La voluntad de Dios para Beto es la misma que para mí y para vos. Es que tengamos vidas alegres. Que vivamos y andamos cada día haciendo lo que Cristo hizo por nosotros. Predicando, enseñando acerca de Dios, disfrutando la vida que nos dio. ¿Se acuerdan ahí en Hechos, capítulo 16? Había dos personas, Pablo y Silas. Estaban... Los dos fueron encarcelados. ¿Se acuerdan? Estaban en un carabozo de más adentro, con sus pies, con grilletes, encadenados. ¿Qué estaban haciendo? Orando y cantando, alabando al Señor. No, pero la voluntad de Dios para ellos... Ellos podían cantar y alabar al Señor, en la circunstancia en la que estaban. ¿Sabes por qué? Porque entendían que era lo que Dios quería. Porque entendían que era lo que Dios quería. Podían andar y vivir a Cristo cada día de su vida. Mi vida se consume. Nuestra vida se consume. ¿Sí o no? La vida de cada uno. Todavía parece ayer que estuviera en la secundaria. Nuestra vida se consume. Rápidamente. Tenemos una sola oportunidad. Tenemos una sola vida. Ahora... Hay un versículo... No vamos a buscarlo. Lucas capítulo 12, versículo 18. Aparece el Señor Jesús contando una historia. Donde hay una persona rica. ¿Sí? Donde hay una persona rica que empieza a guardar y amontonar cosas. ¿Se acuerdan de la historia? Dice, voy a amontonar en graneros. ¿Sí? Voy a edificarme. Y voy a amontonar todo. Voy a trabajar. Y al final de todo, cuando termine de juntar todo, voy a decir... Ahora sí. Ya conté todo. Voy a poder reposar. ¿Sí? Voy a poder alegrarme. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? ¿Saben qué le dijo? Necio. Hoy vienen a ti. Hoy vienen a buscar lugar. Necio. ¿Sabes qué? Para terminar. Tenemos que escuchar estos cuatro consejos. Evaluar cómo estamos andando. Hacer los cambios que tengamos que hacer. Invertir nuestro tiempo y entender qué es lo que Dios quiere. Pero... No se debe ir nuestra vida. Como este joven rico que amontonó y dijo... Ya voy a tener tiempo para Dios. Ya voy a tener tiempo para disfrutar de las cosas que estoy juntando. ¿Sabes qué es? Muchas veces lo que pensamos en nuestro interior. Ya voy a tener tiempo. No, no. Esperá que termine de estudiar y voy a poder dedicarme a hacer las cosas de Dios. No. Esperá que termine de juntar para la casa. Porque hay que terminar la casa. ¿Sí o no? Sí hay que terminar la casa. Pero siempre... Siempre hay algo y a Dios lo postergamos. Lo postergamos. ¿Sabes qué dice la Biblia? Somos necios. Nuestra vida se nos consume. Que no termine nuestra vida. Digamos que hemos corrido en paz. Vacío. Una vida vacío. Vamos a orar. No.